Otsuki no Reitetsu tendrá segunda temporada en octubre. A través de la cuenta oficial en Twitter de sus adaptaciones animadas, se ha anunciado que el manga Otsuki no Reitetsu tendrá segunda temporada de anime en octubre. Sobre estas líneas tenéis la primera imagen promocional del proyecto, que primeramente se anunció en un evento que ha tenido lugar hoy mismo en Tokio. Tras un anime para televisión y el mencionada evento, esta segunda temporada se considera el tercer proyecto de anime basado en la obra original de Natsumi Eguchi. El próximo 23 de marzo también se lanzará una obra junto al manga. Sobre esta franquicia, manga de comedia sobrenatural de Natsumi Eguchi que se publica semanalmente en La Morning desde 2011 y tiene en la actualidad 20 tomos recopilados. Cuenta con una adaptación animada en forma de anime de televisión y varias Oats de Wit Studio. Sinopsis. Su historia gira en torno al calmado pero sádico Otsuki, el ayudante del gran rey Ema, el dios que juzga a las almas de los muertos.